Bueno chicos, como le habéis dado mucho me gusta y os mola el vídeo, me habéis hablado muy bien Tenemos aquí la segunda aperturita, la primera, si no la habéis visto, corred a verla Porque hay bonitas cartas que abrí al final Y que gané el unboxing war, este es el segundo unboxing war de la mujer sin rostro Saluda por favor Hola Así que nada, vamos a ver mi misma mecánica del otro día, si no la sabéis Abrimos 12 sobres y el que saque más SR, SPR, gana y le tiene que invitar al otro una comida y una cena Yo hoy voy a cenar muy bien porque me va a invitar ya que he ganado Así que nada, vamos a darle, elige cualquiera de las dos, te dejo elegir O sea, cual quieres Ese, pues venga, ábrelo Ábrelo aquí en cámara Eh, ay, madre mía Toma ya Ojo, ojo Mira, una feta Y un song one Bueno, ni tan mal, ni tan mal Los gobros y el jan en vita Vale, vamos a abrir por aquí Y vamos a ver que me toca a mí Ojo Otra, otra de la fusión Y Oh, la zeta de gama Bueno, yo creo que en esta hemos empatado Así que Vale Nada, lo tenemos por aquí, esto lo dejamos por aquí Vale Vamos a abrir Vamos a abrir esto A ver Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Bueno, la SR de la bola Bastante bien Esta me interesa porque como juega amarillo Es bien Bueno, ahora Eh, puedes elegir 12 sobres No tienes que hacerlo como la última vez Que has perdido Elige 12 sobres que tú quieras Elige 12 sobres que tú quieras A ver A ver Ojo, eh Ojo, se pone nerviosa Ya lleva dos Lleva dos Tres Tres Ya no hay más amarillo Ya no hay más son Gohans De los mayores Ah, mira, sí, hay uno Mira ¿Cuántas tengo una mujer? Ojo, cinco Tengo una mujer amarillo y verde Seis Vale, amarillo y verde Me parece bien Los verdes siempre son caquita Pero no pasa nada Tú no lo sabes Cuenta, a ver cuántos tienes A ver Aquí hay cinco Cuatro Y cinco, diez Seis Cuatro, diez ¿Y esos dos? Vale Chicos, me he quedado yo Con todos los azules y los rojos Y he sacado con los amarillos Y los verdes Vale Yo voy a barajear también Para después Vale Porque ya sabéis Abre ya el primero los doce Y después yo mis doce Vale Ahí lo tenemos Vale Bueno Vamos a darle A ver Primer Primer sobrecito abierto Es que No puede ser Chicos Por favor Si podéis poner en comentarios Cómo podemos ayudarla A abrir sobres Porque Madre mía A ver pues Muy bien Ojo Que bonito Son Juan Vale Mejitita Dale caña Tú sabes Si te gusta alguno Para así Oh, mira Esa pan mola Esa pan mola Y lo sabes Esa también También Toda la colección de pijos Para Gus Ojo Primera SR Primera SR Un cumber Vale, bien Bien Primera SR Fundita Toma Fundita Que luego en el otro Se quedaron dos sin fundita Que no me estaban contando La pre-release Yo también tenía las dos sin Ponerla No Si, 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 si Lo sabes Pero vamos Que la SCR Mola más Otra vez No puede ser Vale, vale A ver Voy a coger yo esto Porque madre mía Vale Trunks Venga Esto es lo que él me parece Cuando me habla de estas cosas Tata 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 Yanenba Y The Dragon Pan Vale Fortune Teller Songgoan Upa Songgo Ten Ojo Ojo Hay carnaza No hay carnaza Solo hay Conber Que estaba empezando a salir Brillando Ahora ni brillando Claro porque es la rara Pero es la rara normal A ver Esta Está tocado rara foil Va Va Venga dale caña Eso es Creemos en ti Creo Creemos que puedes abrir Un sobre bien De los doce que hay Ojo No puede ser Lo ha abierto perfecto Yo aquí Me estoy pegando Por coger todas sus mierdas Y ponerlas aquí Y ella me los tira Así como Ya te muevo yo esto Tranquila No vaya a molestarte Pongo ahí las cartas Desde el principio Para que pones tus cosas En medio Mira ojo Un Songgoan Foil Y un Broly ¿Qué es? Un Broly La Sial Awakening Pues vaya Pues vaya Yo quería cambiar más Vale Esta foil por aquí Esta rarita por aquí Ojo eh Ahora vamos más rápido Chicos Ahora vamos más rápido Y se nota Se nota Si quieres cambiar algún sobre Solo tienes que decir Y me lo te los cambio Que voy a ganar todos Si no A ver A ver Llamo los geos ¿Quieres que llame los geos? Llamo los geos O sea No estáis viendo la cara Que se va a hacer En un momento Y si quieras para abajo Con el dedo Es que este Ojo el agua Madre mía Este plástico es muy bueno Espérate Madre mía Vale, vale Yo creo que ya puedo sacarla Muy bien Vale Madre mía Vale, dale Super full Vale Yaguar El Song Gohan Corín Mira otro gatito Para ti Ya tienes playset Mira Fu Y Oh Un SR El Song Gohan Muy bien Muy bien Muy chuchuchuli Lanza judías brillantes Lanza judías Eso dijo Hitler Ay no Es este Vale Voy a cogerlo Bueno Es que Vale Te lo voy a dejar Para la fundita Mira Te pongo la fundita al lado ¿Vale? Para que después Te lo fundes Es que después Se queja señores O sea Vosotros Lo veis normal Mandadme ayuda España Por favor Soul Punisher La babita Edo Broly El Tao Vale Goku Son Goten Madre mía Lo está haciendo más lento Para que yo me trabe Un vejito R Y un band-aid A mi es que me brillan Las antemenas A ti Tú estás rompiendo el juego No pasa nada Madre mía Yo creo que no he hecho Un unboxing tan divergido Desde hace mucho tiempo En concreto Dos años Que no he visto nada Yo solo quería abrir cartas Pero bueno Bulma Pero la he ligado El pago para abrirlo Era grabar un vídeo Sí Pero bueno Edo Paco Juan Anedo Suke Gamma Son Gohan Son Goku Dorman Yaren Vita Foil Yaren Banormal Unexpected appearance Sí Ojo, eh Unexpected appearance Lo que haces tú Abriendo cartas Sigue, sigue Que me voy a abrir Cambio 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 No Juan ¿Qué es eso? No, uno Te cambio uno Te cambio uno Te cambio uno Te cambio uno No, tres de cada No, te cambio uno Así Ojo, como no le toquen ahora Me voy a reír Chicos Nos vamos a reír mucho Ojo, como no le toquen ahora Como no le toquen ahora Chicos Ojo, eh Poned en comentarios Espera, espera, espera Poned en los comentarios ¿Creéis que ha hecho bien o ha hecho mal? Vale, vale, vale Ahí lo tienes No tengo nada No, no tiene nada Paco Juan Broly Ya vuelvo a volver a cambiar el montón Ojo, Soul Punisher Y de Dragon No tiene nada No tiene nada Si es que no Si es que se ha puesto nervioso Ha cambiado por nada Que horror Ya le invita Ojo, ojo Ahí se viene algo, eh Bueno Bueno Bien Un Son Gohan SR Muy bien Mira, te doy Para que le pongas ahora después eso Venga Venga, no te quejes Que ya me has cambiado el este Y ya te han empezado a tocar las SR Las tenía yo todas Chicos Bueno, sabéis Ya sé que si vamos a algún sitio A comprar cartas Y ella quiere elegir una caja Elijo la otra La que esté más lejos de esa Uy, uy, uy Otra que brilla para mí, ¿no? Y la mía Vale, lo tenemos Janemita Draculia Magenta Venga Jaguar Corín Otro gatito Piloto Magentita Foil Y... Ojo Un Tyrant Bien, bien, bien Ya no se habían tocado de esas Están muy bonitas Están muy bonitas Mola mucho Están muy bonitas Me tocó una en la presa Esta vale por tres Encima es buena Claro, claro Porque tiene el pelo largo Tiene mucho pelo Y pelo largo, ¿no? Tarán Vale, lo tenemos Venga, ya solo quedan cuatro Madre mía ¿Qué te pasa a ti con abrirlo? ¿Quieres que te deje las tijeras? No Que ya le he cogido el truco Al mal Al mal Al mal El truco al mal Vale Venga, ahí lo tenemos Hay que Cristal No sé qué No sé cuántos Es de más allá Ojo aquí YSR Aquí YSR Sí, aquí hay algo ¿Cómo se nota que cambiándome Cambiándome las cartas Si le toca algo Ojo SPR de Gohan Beast Muy bonita Esta carta es muy bonita Cuando se vuelve loco en la película Me flipa Esa carta me gusta muchísimo Pondita, pondita Pondita, pondita Toma Ahí lo tenemos Bueno, bueno Parece que ha remontado un poquito Tiene ahora mismo Una SPR Y cuatro SR Yo creo que ha ganado Chicos ¿Por qué creo que pensáis? Yo creo Que ha ganado A ver, estaba buscando yo la foil Y es que te la has quedado Que es el El gato malévolo Vale Lo tenemos Le quedan tres sobres Chicos ¿Creéis que abre algo SR? Mira, yo solo puedo ganar con un Godpack Como me salga el Godpack Me voy a reír Pero hasta los anales ¿Eh? Y de Dragon Saike Mercenari Tao Son Goten Vale Otro gato Bien Vale Y una babita Bueno, una babita Una babita Una babita Y ya está, señores Para poder jugar Aquí sí que se te cae la babita Sí Cuando veo en la SCR Que he sacado en el otro vídeo O cuando te veo abrir sobres Ojo, ni tan mal Bueno, ya ha cogido su propia técnica Infalible Que es la abre un poquito Y ya después tira ¿Y esto es de aquí? Sí Es de Dragon Ball normal Sin ser Z, ni GT, ni Super Es de cuando entrenaba con los indios Mira, otra SR que se va a sacar Porque como me ha cambiado el este Flipa, ¿eh? No, es aquí Esto es obrilla Sí, esto brilla Vale Una SR de Jan en Vita de 8 Ahí lo tenemos Habíamos sacado en la otra la SPR Pues esto Ahí lo tienes Otra más La combi completa Eso es, eso es Está la SR y la SPR Toma El último sobre El último sobre Le tocará otra SR Habéis visto que en las mías han tocado Tres cartas brillantes En las que tú habías desechado Yo no había desechado nada Eso lo había elegido Para ir abriendo Sí, sí Sí, sí Ojo Vale No es Godpack No ha ganado instantáneo Un Godpack te hace ganar instantáneo Igual que un SCR Vale Venga, dale Son Gohan Beast Mira, ahí lo hemos visto Su versión normal Ahí lo tenemos Vale Picolito Norma Block Jan en Vita Un Cel Max Foil Muy bien Eso mola Y un Son Gohan raro Vale, vale, vale Bueno, esta mola Esta está muy bien Se acabó Se acabó, ¿no? Ahora me toca mis 6 Y por lo menos las puedo abrir yo Porque Aunque sean tuyas ¿Quieres abrirlas tú? Sí Vale Pues es mi turno Que lo sepáis, ¿eh? En esta voy a ganar yo Abre Como tú quieras No, no, no Abro, abre Abre, abre Abre primero Las tuyas que han desechado Que justo ahí Va a estar una SPR Y dos SR Es mínimo Mínimo Chicos, ¿vosotros qué pensáis? Oye, ¿por qué te has puesto? Ah, estas son las pre-release Vale Yo qué sé Y esas te toca Vale ¡Ey! Otra vez Vale, ¿cuánto llevamos grabando ya? Trece minutitos Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pues Ni tan mal Vale, ahí lo tenemos Vale, cañita Vale, a ver qué hay Un Edo Voy a ganar En la primera ya me sale Foil SCR Y cuatro chustas más Venga Z extra Y Songoten Ya está dando mala suerte Lo habéis visto Le dejo abrir a ella Y da mala suerte Eh, ponedme en comentarios Si no la dejo abrir más Está solo de Miranda Porque madre mía No puede ser que ahora sí Ahora van a ser las mías Las que se abren bien Y las cuyas las que se abren mal ¿A que sí? No Ese es el problema Voy tratando otras ternicas El Guguetilla Yanenba Un Edo Vale Mercenaritao Gamma Songoten Songoan Sacred World Vale, un Suke Y... Nada más Es que estaban gafadas Estaban gafadas No, tú le has dicho Que las importantes vienen en los otros colores Si, si, si Mira, 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 eh O sea Hay que revisar el otro vídeo No, no Nada Para nada Pero ya te he comido la cabeza Y en esta caja parece que sí Parece que sí Vale, una babita Un Fu Demonic Blade Un Bio Broly Songoku Gamma Duke Trunks Upa Focuset Shenrona Songoka ¿Y hay algo más? No No hay algo más No hay nada más Está engafada en los sobres que ha elegido ella Está engafadísimo No le voy a elegir nada en ningún momento de su vida Tengo que elegirlo yo Es que encima he ido y le he dicho No, dame la otra La que has dejado en el medio porque la quería Y esa seguro que era la de la SCR Era justo esa Era esa, justo, seguro Vale, Songoan Yanemba Bio Warrior Bio... Bio Warros ¿Qué es esto? Son los Bio Warros ¿Qué es esto? Pues es de la peli de Broly De cuando vuelva a resurgir el Bio Guerrero No, no, no Tanto, tanto no Sí, sí, sí Ya te digo yo que sí Vale, creo que esta tiene SR, eh Creo que esta tiene SR Un gamnita ¿Y qué más? Oh, qué pena Ah, que no tiene SR Qué raro Había caído en mi trampa, señores Había caído en mi trampa Vale, vale, vale Esa lleva la Godrar Esa lleva la Godrar Esa lleva la Godrar No me lo creo No me lo creo Se ha puesto nerviosa Cierra lo bien Esa lleva la Godrar Está nerviosa, se le están temblando las manos Madre mía, que lleva la Godrar No me lo creo No es posible que haya elegido yo bien Era mío Y le ha cogido la Godrar No, no Pero a ver, vamos hombre No, pero la ha cambiado al final Pero nos digas que la ha cogido también La ha cambiado mal Me ha tocado la Godrar, chicos La Godrar Ojo la Godrar, eh ¿La Godrar de quién? La Godrar, la de Goku Ja, ja, ja Corín Vale, otro gatito Ya lleva 16.000 gatitos Un vegetita Y ojo que se viene la Godrar Ojo la Godrar No, te había engañado Es la S.P.R. de Gambo Ja, ja, ja Se había puesto nerviosa, chicos Soy muy bueno este juego Mira, mira Ya es que la tira y todo Bueno, por fin Primera S.R. para mí En sus cosillas Cinco sobres En cinco sobres De los que había elegido ella De sus colores Una S.P.R. Una Vale, vale Dale caña A ver A ver Broly Videl Family Kamehameha Magenta Yanemba Son Goka Paragus Sacred World Son Goka Upa Gamma Y nada más No puede ser que En los que tú habías elegido al principio No salga Nada Se puede hacer esto Eh, sí, se puede hacer El Yuru A ver sus mierdas Mis sobres, mis sobres Primera Zaka S.R. Segunda Zaka S.R. Tercera Zaka Golrat Que nombre Ya tienen que salir pocas Creo que queda una S.R. Como mucho Y una S.P.R. O una S.C.R. Si hay suerte Y nos toca otra vez Otra Así que Fu Son Goku Shito Yagua Piccola Unibar Son Goku Y un Beku Un Bekusito Vale, vale, vale Esto está bien Ya tengo tres Bekus Ya se puede empezar a jugar el Beku Porque si los Bekus Bueno Y también me falta El El de El de promo Que se ya le conseguiré Ojo Bien, bien, bien Su Su skill Va aumentando Chicos Lo podéis poner En comentarios Ojo Ojo Que se pone nerviosa Vale Ya le invita Whis Mercenari Está en medio Espera Cristal Son Goku Vale O un Soul Punisher Foil Muy bien Y un Bellito Me huele a mi Que esta caja Va a ser un poco Truñito No sé por qué Me está oliendo Como Como a Pasahete Como a Giri En Agosto ¿Sabes? En Ibiza Como a Pasahete Vale Ahí lo tenemos Yo aquí Mientras Acogiendo todo Y ella tirando todo Por todos los sitios ¿Tú te parece lo bonito esto? No puedo Si quieres que esté esto No pues No puedo Gama Vale Fu Upo Limitain Fijodor Fosun Echala Goli Ojo Y una gaja Una gaja Una gaja La culpa Pues le La zaza Chicos Abre yo Los dos últimos ¿Queréis que abra Yo los dos últimos? Nooo Que esperar que te responda Es que solo me ha salido esto Vale Telmax Son Gogeta Son Gogeta Ojo eh Son Gogeta No, no No es Son Gogeta Es ese Gogeta Es Son Gogeta Son 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 dos Eh Meio Broly Paco Juan Focus Barri Siempre pienso que pone Barrión Barrión Enfocada Un Janemba Foil Vale Un Lider Foil Eso siempre está bien Y un Camba ¿Cucumba? Un Cumba ¿Las quieres abrir tú o qué? Eh ¿Tú quieres terminarlo? ¿O quieres decidir uno de los dos Y yo abro el otro Porque me va a tocar algo? Chicos Lo sabéis Lo sabéis ¿Vale? El que no elija a ella Me va a tocar a mí La SPR O la SR O algo de eso Esa Venga Abrelo Y yo abro el último Chicos Dándole emoción Hasta el último minuto Sobre todo Abriendo los sobres Ojo ¿Vale? Vale No me enfades que las paso despacio Ojo, eh No puede ser Aquí Sufriendo monetizaciones, eh No puede ser Fu Broly Magenta Eliminating Master Lucy ¿Vale? Ahí va Gato ¿Vale? Esto es foil Aquí hay algo ¿Vale? Un Son Goku A ver SR foil Bueno, SR foil Bien, 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 bien Bueno, esta me gusta Esta es la que te he dicho Que teníamos que sacar más ¿Vale? Bien, bien, bien Vamos a guardarla En su fundita Vamos a guardarla en su fundita Muy buena Está muy buena Necesito por cuatro de estas, chicos Y voy a abrir la última ¿Creeis que va a haber algo? O que no va a haber nada Creo que no me tiene que tocar nada Ahora mismo no me tiene que tocar nada Pero bueno, vamos a hacerlo rápido Bio Broly Mercenalitao Hanenba Gamma Corina Dogma Tukutuku Nada Me ha tocado un Gamma Raro O sea, vosotros creíais Imaginaos que me sale el Son Goku al final Te partirías Bueno, este unboxing La última de todas Lo ha ganado ella Este unboxing ward Me toca invitarla a comer mañana Así que Enseña aquí lo que te ha tocado Vale, 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 vale A ver, que voy a quitar esto del medio Vale Ahí lo tenemos Vale No mueva, no mueva Se mueve ahora eso Estoy tranqui Vale Y ahí Perfecto Vale Mira De primeras A ella le ha tocado La SPR De Son Gohan Beast Muy bonita Después Vamos a Por partes Le ha tocado La normal de Son Gohan Muy guay Después un abuelito Dime tú El Son Gohan este Que está muy guay Un Yanen Mika Un Super Saiyan 3 Broly Y un Kumba Y un Kumba Vale, vale, vale Y a mi por el contrario Solo me ha tocado El Son Goku Y la Gamma Ha elegido bien los sobres al final Ha podido cambiar al final Porque si no el resultado hubiera sido muy diferente Puede ser Pero bueno Pues nada chicos Espero que os haya molado Y si queréis más Pues me podéis enviar cajas Y las abro yo No Así que Vale tú Bueno no En realidad todos queréis que la abra yo Porque soy el que abre las Las Si cre Así que nada chicos Adiós Bueno pero si quieres seguir jugando a las cartas Me va a tener que dejar Abrirlas Eso es verdad Ahí tiene razón Pero bueno Adiós a la mujer sin rostro Gracias Adiós